Soy el subvisual Luis San Martín, instructor militar e infante de aviación del Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales de Escuela Táctica. Vengo de los Andes, donde mi padre era militar, subvisual mayor, montañesa e infante. Con él inicié mi motivación para ser un aviador. Inicié mi servicio destinado al Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina. Y desde el año 1990 me desempeño como instructor militar en la institución. En el año 2010, cuando llegué destinado a Quintero, el mando de esta unidad me dio la responsabilidad de realizar canchas de instrucción en los nuevos terrenos de la base. Comenzando así la creación del campo entrenamiento, en el cual he puesto mucha pasión, energía y alta motivación personal para armar este lugar. Que gracias a la ayuda de muchas personas hemos sacado adelante. Los sacrificios de la vida militar yo los represento en lo que significaron los casi 15 años que tuve que trabajar fuera de mi hogar. En ese sentido, el apoyo y la comprensión de mi familia y en particular de mi esposa ha sido fundamental en estos años de carrera militar. Pero aquí estamos, haciendo lo que me gusta, en terreno y en tierrado. Instruyendo y enseñando con 35 años de servicio, muy motivado con esta pasión por la instrucción militar. Lo más importante es el trabajo en equipo, es confiar en el camarada de armas que está al lado y que está haciendo lo que debe hacer. Con el mismo esfuerzo, profesionalismo y dedicación con que uno lo haría. Hoy, a mis 52 años de edad, con la satisfacción y orgullo de haber formado una linda familia y haber contribuido en la educación de mis hijos, uno próximo a terminar ingeniería civil y mi hija medicina, estoy muy cerca de culminar mi carrera como instructor militar e infante de aviación. Feliz de haber dejado una huella en muchas generaciones de soldados, alumnos, cadetes, personal de cuadro permanente y oficiales de la institución. En definitiva, los aviadores militares que tendrán la responsabilidad de conducir los destinos de esta institución a la que amo y entreguir gran parte de mi vida. Soy el subicier Luis San Martín, instructor militar e infante de aviación del Regimiento de Artillería Antiaérea de Fuerzas Especiales, Escuela Táctica. ¡Suscríbete al canal!